Lo que traje para hoy es en realidad el número de empresas, de microempresarios que han recibido el apoyo en las dos modalidades, aquí ya no está separado crédito a la palabra o crédito solidario, sino en total son 235 mil 53 beneficiarios. Y ahí está la división. Iniciamos la dispersión primero con crédito solidario y este mayo, apenas este lunes pasado empezamos la dispersión de crédito a la palabra. Sumados nos dan la columna amarilla, por el lado del total de beneficiarios.